Hola, mis señoritas de María, sean bienvenidos a este día 25 de nuestra consagración. Estamos por iniciar una nueva etapa en este camino de consagración, así que veamos la meditación del día de hoy. Hoy comenzamos la última etapa de nuestra preparación para consagrarnos a la Virgen María. Durante nueve días recordaremos la experiencia espiritual de los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, pidiendo la gracia de imitarlo. Ante todo, observemos, Dios quiso preparar a estos niños para su encuentro con Nuestra Señora por medio del Ángel de la Paz, casi un año antes. Fue en la primavera de 1916. Algo curioso que notaron los niños es que las apariciones del ángel los dejaban como sin fuerzas, aunque con una gran paz. Relata Lucía, cuando hablábamos del ángel, no sé lo que sentíamos, Jacinta decía. No sé lo que siento, yo no puedo hablar, ni cantar, ni jugar, ni tengo fuerzas para nada. Yo tampoco, respondió Francisco. Pero, ¿qué importa? El ángel es más bello que todo esto. Pensemos en él. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían en nosotros efectos muy diferentes. La misma alegría interior, la misma paz y felicidad, pero en vez de este abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva. En vez de este anonadamiento en la divina presencia, un desborde de alegría, en vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. Si bien Dios tiene planes grandes y misteriosos sobre los tres niños, como se lo dijo el mismo ángel de la paz, ya antes de las apariciones, ellos vivían en un clima de fe, esa fe que habían aprendido en su familia. Para ellos, hablar de Dios, de la Virgen, de los ángeles, era cosa de todos los días. Incluso en sus juegos, ellos decían que la luna era la lámpara de la Virgen y el sol la de Jesús. Las estrellas, las encendían los ángeles. Cuando la luna no aparecía, decían que la lámpara de la Virgen se había quedado sin aceite. Ellos tenían también sus defectos, pero Dios, que ama a todos, decía en el Evangelio que el reino de los cielos es de los niños. Por eso, debemos conservar un corazón limpio. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que siempre pensemos en las cosas de la fe, que son importantes porque son verdaderas. A partir de hoy, rezaremos la novena y las letanías en honor de los santos, Jacinta y Francisco Marto. Si lo deseamos, podemos rezar también la coronilla del amor de la Sagrada Familia. Hoy, los tres pastorcitos nos enseñan que la santidad es una meta a la cual todos queremos llegar. Aunque no lo manifestemos, nuestro corazón anhela la santidad. Anhelamos llegar con Dios. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Ir preparando el corazón. Nosotros estamos en un camino de consagración para entregar nuestro corazón a Jesús por María. La santidad es entregar todo nuestro corazón, todos nuestros sueños, toda nuestra vida a Dios, haciendo su voluntad. Alcanzar la santidad es esa meta donde nosotros vamos a alcanzar la plena felicidad. Y bueno, vamos a conocer más sobre qué es la santidad durante esta etapa. Así que encomendémonos a nuestro ángel de la guarda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo, pues me perdería. Hasta dejarme los brazos de Jesús, José y María. Amén. Bueno, vamos a cantar una alabanza a Dios y a nuestra madre. Con un canto del Padre Juan Andrés Barrera. Espero que sienten mucha bendición y vamos a gozarnos en el día. Decir que no hay nadie como María. Nadie como ella, no hay mujer que sea más bella. Ni una criatura se compara en hermosura. Nadie como ella, no hay mujer que sea más bella. Ni una criatura se compara en hermosura. Eres tu María. Eres tu María. Eres tu María. Eres tu María. Muelo de entrega al Señor. Amén. Y bueno, mis señoritos de María, la misión de este día va a ser que nosotros pongamos en una hoja o hagamos una carta a Jesús diciendo que queremos preparar nuestro corazón para ser santos. Que Dios les bendiga. Ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos disponemos a rezar la coronilla de amor a la Sagrada Familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Llega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, oremos como el ángel de la paz enseñó a los tres pastorcitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Nos ponemos bajo la protección de la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, José y María. Sagrada Familia de Nazaret, Ruega por nosotros. Jesús, José y María os amo. Salvar las almas. Jesús, José y María os amo. Salva las almas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Jesús, José y María, os amo. Salva las almas. Ahora recemos al ángel de mi guarda Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía No me dejes solo, que me perdería Hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén